Música Ahí tenemos un individuo aquí que se metió allá y nos llevó todos los cajederos, joyas de presión, cochas, de todo lo llevó allá, lo tienen aquí en el cuartel ¿Cómo entró? Pues la parte de atrás, rompió un zinc y entró a él ¿Y dónde está ubicada esa residencia? En el sector de Vista y Valle, la calle principal ¿Cómo se percataron el trono? Una vecina lo vio, que tiró un bulto para afuera y nos llamó a nosotros, y una vez caímos atrás y lo agarramos en la esquina caliente, y la policía lo agarró también a él ¿Cómo a qué hora fue eso? ¿Cómo a qué hora fue eso, Madri? A las seis ¿No vive nadie en la residencia? No, 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 eso es un hermano mío, la tenemos otra calle Estamos aquí para que se haga justicia, para que esta gente no lo suelte porque en cada rato, robando, los presentan por la televisión se llevan motor y no lo sueltan, queremos justicia ¿Son frecuentes los shows en esa zona? Claro Claro Bueno, ¿el nombre suyo es entonces? Juan Rosario Juan, ¿qué fue lo que le llevó? ¿Puedo repetir? Eh, licuadora, olla de presión, cocha, caedero, muchísimas cosas me llevó ahí ¿Cómo le dicen a él? No, no le sé la foto a ella ¿Tu nombre? Juan Rosario ¿Qué tienes que decirnos sobre las acusaciones, esas de robo? ¿No tiene nada que decirnos? ¿Eh? Bueno, ya está grabando, yo fui ¿Pero por qué? ¿Te acusas de robo? ¿Te acusas de robo? ¿Qué tienes que decirnos? ¿Por qué te acusas de robo? ¿Sí te acusas de robo? ¿Pero que te acusas de robo? ¿O yo te acusas?